El 10 de febrero, y luego el de Luis Reyes, que es el 18 de febrero. Entonces ahí seguimos anunciando los próximos. ¿Dónde más? Está por ahí Maricarabu, Oscar, y otras personas que también están. Yo le puedo ir a jugar. Exacto. Eso nos ponemos de acuerdo y entonces nos vamos a jugar. También hay un compromiso con los hermanos allá, que también quieren que lleguemos allá también, para mantener la dinámica de lo que estamos haciendo. Ya los muchachos están llegando. Entonces, vamos a ver si abrimos con el bambé para que el tío diga algo. Y entonces, por aquí tenemos a Jorge, que tú sabes... Esta es la primera, pa' mí. Ah, sí. Diego, ¿diste algo? Diego, esta noche, esta tarde, vamos a estar por aquí tranquilamente. Hace de leer una gloria a nuestro color, de voz. Sentimos alegres porque cada día se ve que la cultura va adelante en el cuerpo. Esta cultura va a la plena. Esta música, que piensa, debe estar con nosotros. Y entenderlo porque es una de las músicas que nosotros llevamos en nuestra mente y en nuestro corazón. Muchas gracias. Y muy pocas cosas porque, de pronto, vamos a ver si decimos algo. Y dice... Azifino yo me voy que yo me voy para los llamas, público yo me voy que yo me voy para el aguacontrol... ¡Gracias! 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 No, no, no. Gracias, gracias. Gracias, gracias. Gracias, gracias. 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 orsun , bueno, respeten. else Bueno, con ustedes el negro Lorenzo, que soy yo. Ok. Bueno, Dice así. Yo soy el negro Lorenzo. Negro del huy, negro, negro, noche con alma, tambor dormido bajo mi pecho, dormido bajo mi pecho tengo un dolor de candelas, corazón negro por fuera, corazón negro por dentro. Corazón negro por fuera, corazón sombra de blanco, si tengo rebelde el pelo, tengo rebeldes las manos, tengo rebeldes las manos, manos trenzadas al viento, mientras lanzo el viento el grito, yo soy el Negro Lorenzo. Yo soy el Negro Lorenzo, nieto y bisnieto de esclavos, cruzado de cicatrices como negro tronco de árbol, como negro tronco de árbol de Piatiz o la sabana, que invita a correr por ella con banderas desplegadas. Con banderas desplegadas y un palpitar de tambor al frente de gritos negros, hundidos en una voz, hundidos en una voz oigo los lamentos negros de las negras cicatrices. Yo soy el Negro Lorenzo, yo soy el Negro Lorenzo, negra noche, negra en alma, negro de pecho desnudo, negro cortador de caña, negro cortador de caña como mi abuelo y mi padre, esclavo negro de todos. Esclavo no soy de nadie, esclavo no soy de nadie porque soy lo que no soy, tengo un dolor de candelas y un palpitar de tambor, un palpitar de tambor cayera por los barrancos, como la voz de los muertos, los negros muertos esclavos. Los negros muertos esclavos, mi abuelo y mi bisabuelo, negra y rebelde hermano, yo soy el Negro Lorenzo. Los negros muertos esclavos, mi abuelo y 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 mi abuelo. Es como una fina cortesía de la cerveza Miller, digo Miller no, perdón, medalla, cerveza, cerveza y nada más. Bueno, ahora vamos con el poema que les gusta a ustedes, la comparsa del maja, y los voy a poner a trabajar bien chévere, vamos a formar un vaciloncito, cuando yo diga, saca la cabeza y vuélvela a sacar, el coro me contesta, que viene resbalando la comparsa del maja. O sea, yo digo, saca la cabeza y vuélvela a sacar, y ustedes dicen que viene resbalando la comparsa del maja. Ok, práctica, práctica. Vamos a hacer una práctica primero. Sí, porque estoy aquí con un mal bien chévere. Bueno, espera. Ah, para allá es la... Ok, una práctica para ponerlo en tono, dice... ¡Ay, saca la cabeza y vuélvela a sacar! 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 ¡Ah, eso es! Así que cayó lo mismo tiempo. Bien chévere. Gracias. Pues ahora vamos a empezar. Bien chévere. ¡Ay, saca la cabeza y vuélvela a sacar! Por eso, sí. Hay que ponerlo. Según no me dejaron ni llegar, que seguida, pues, caímos también trabajando. ¿Puélvela a gozín? Bueno, pues, antes que nada, quiero darle las gracias a la familia Cepeda. A Jesús, por este tremendo bombazo y por haberme invitado. Y espero que la pasen bien todos ustedes. Yo la estoy, en el tiempo que llevo, la estoy pasando bien chévere. Me estoy descargando. Estoy sacando todas las malas vibraciones y sudando como lo que somos, como negros. Porque dicen que hay que sudar la patria. Y por eso es que somos bien patriotas, porque estamos cariñosos de sudor acá. Bueno, el segundo poema que les voy a declamar. Que este ganó el primer lugar en el festival del poema negro y de allá en Curazao. Bueno, bueno, la comparsa del Maja es de un autor cubano que se llama Marcelino Arozarena. Y dice así. Encarnación. Encarnación. ¡Ay, niña! Suelta. Suelta el cajón que cansate ahí sacudiendo el bebé. Suelta la morrumba que está como el pi. A ver, suelta la, suelta la. A ver cómo nos sale la comparsa del Maja. Afila tu piquito de oro. Vamos a ver, vamos a ver. Mira, déjate. Si. ¡Ay, pero venga mi coro, venga mi coro! ¿Cómo es que dice? ¡Ay, saca la cabeza y vuelve la taca! ¡Ay, saca la cabeza y vuelve la taca! ¡Ay, vuelve la taca! ¡Ay, yo me voy para el pincel y tu papá no voy a ver! ¡Ay, vamos a ver! ¡Ay, vamos a ver! ¡Ay, saca la cabecera! ¡No, no, no! Así no, así no, así no. Mira tú, saque el pie, tú sabes, así mira, así, como si tuvieras reumatismo en la cintura y te asustara un maja, un maja de sabrosura que te muerde la cabecera. Pero mira, no la muevas, no la muevas dentro de esa masa. Voy a llevar la fiebre de mi canción, encarnación. Yo voy detrás de tu cuerpo, tú sabes cómo, mira, mira. ¡Ay, ay, y ay! ¡Con movimiento! ¡Con movimiento oportuno! Si nos miran de frente a loco, parecemos juntos. Pero si nos miran de lado, ¡no, no, no! ¡No nos miren de lado! ¡Vera! ¡Ay, saca la cabecera! ¡Vueve la fiebre de su papá, de hola! ¡Ay, saca la cabecera! ¡Ay, vuelve la fiebre de su papá, de hola! ¡Y ay, saca la cabecera! Me ha戻o todo el piso, papá le...? ¡Ah, ay, saca la cabecera! ¡Vueve la fiebre! ¡Una pa,�로! ¡Pum, pum, pum, pum! ¡Combardeando! ¡Tu cintura aprieta, ¡prieta, prieta, ¡priesona! ¡Tu cintura quemó! ¡Pero mira, ella sudando! ¡Ay, rema, que rema, ¡y rema, que rema, que rema, ¡y rema, que rema! ¡Navegando sobre un pie! ¡Mira, así! ¡La, la, 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 la! ¡La, la, 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 la! ¡Toma es comenzar a dejarse, ¡Ay, saca la cabeza de lo structure! ¡L bobo, pum, 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 pum! ¡Saca la cabeza de lo sureste! ¡El rumor de la chancleta, ¡Cómo rabo de cometra va dejando un rastro en mente! ¡I Cloca es la cabeza de lo sureste! ¡No es follazo enureleza, ¡el rumor de la chancleta! ¡Como rabo de cometra va dejando un rastro en ese! ¡Ja, ja, ja! ¡Toma es follazo en verleta! Tanto así, tú me pareces un majá color de noche. Deja tu cuerpo sin broche. No mira sin broche, no, muchacha, no sin broche, no. Porque mira, voy y pierdo el compás. ¿Y cómo es que dice ese coro por última vez? ¿Ves cómo es que dice? Ahí, saca la cabeza. Ahí vuelve la saca. Ahí, saca la cabeza ya vuelve la saca. Y hay disculpa la espelta misma. Yo voy pa' conseis y pa' panamá. Y hay disculpa la espelta misma. Saca la cabeza ya vuelve la saca. Y ahí vuelve la saca. Te hijo me va a ver también y otro va a la otra. Y hay disculpa la espelta misma. Yo voy pa' conseis y pa' panamá. Y ahí le falta la espelta misma. Unas para dobla y otros sacan Investora. Ah y cantando más bueno tengo dos más pero para el otro set porque caramba eso no puede hay como que y después y 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 lo que no se vea, que se vea mayoría de lo que es Rookie, porque entonces las cosas como que empiezan a salirse, entonces ve, como que no jala, la idea es que vamos a hacer este numerito, el Belén, que es el que es el número de cierre, Viva lo va a hacer, y vamos a ponerla como es, donde va, en China, en China, porque de verdad, y este es el Belén, el Belén, este es el último, Belén. Belén, Belén, este es el último, Belén, 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 este es el último, Belén. Belén, Belén, este es el último, 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 Belén, este ¡Gracias! 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 ¡Gracias!